Jesús con la cruz acuesta Palabra de Cristo y te bendecimos Recibe en Él, con amor En madera donde van mis pecados Y mis leyes todas Los por aquí y los por aquí Porque los pagó Él, los pagó Él Fueron calgados sobre sus hombros Por eso fui su objetivo Y no fui su sitio Ahora quiero aprender de Él Y marcharla atrás Tras de Él, con la cruz mía La que yo parriqué Y Él soportó Señor, porque quiero ser tu sitio Quiero dejarme y llevarme cruz Señor, porque quiero ser tu sitio En el final de la cruz Amén Amén Amén